Ahí estamos, ahí estamos Mira todo lo que se trae esa mierda, mira el carro, mira el carro, marico, nada, huevo, nada, chamo Mira como estamos nosotros aquí, trago, está afeitando, mira, porque este es que no, tú eres marico Mierda Un arbo completo, huevón No, 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 que no se pare, no se pare, que no se pare No se pare, que no se pare, que no se pare Esto pasa es para huevo, está creciendo más esa mierda, huevo Así quedó una de las zonas impactadas luego del desbordamiento de cinco ríos que crecieron producto de las fuertes lluvias que se registraron el sábado en la tarde en el pueblo Las Tejerías que queda en el estado de Aragua a una hora de la capital. Solo bastaron dos horas para que las aguas se llevaran lo que consiguieran a su paso. Mi hermano estaba aquí teníamos un carro de perro caliente aquí y mi hermano vente que me estás llevando vente que me estás llevando este era una corriente aquí la quebra salió por aquí nosotros lo salvamos fueron de todos estos tubos que están ahí Sobre los escombros y troncos quedaron los recuerdos Cinco de la tarde aproximadamente comenzó a sonar ese río fuertemente por aquí atrás pasa una quebrada le dicen la quebrada los patos todo eso es montaña y se vino hacia acá aquí llegó quedan los mercados un mercado llamado mercado libre se llevó todo allí El sol terminó de develar la magnitud de la situación y las consecuencias que llevaron al presidente Nicolás Maduro a decretar la zona como desastre y catástrofe natural Más de 20 comercios quedaron desbastados sacan y sacan el barro que tapió una de las ferreterías más antiguas del pueblo ¿Qué perdió? Casi todo Apenas salió la luz del día y comenzaron los trabajos de remoción de escombros en las vías principales Hace 50 y un año que pasó pero no así como ¿Usted perdió su casa? No, pero si se me metió bastante el agua El gobierno activó el sistema de gestión de riesgo Cerca de 1.200 funcionarios están desplegados entre militares policías protección civil y bomberos para atender la emergencia En el puesto de comando organizan las acciones de búsqueda y rescate Vamos a comenzar con 500 hombres a peinar la montaña y a comenzar a cargar escombros para liberar el sector Con drones visualizan toda el área impactada y buscan posibles sobrevivientes se estima que hay más de 50 desaparecidos Con base a la temperatura que registra el drone y permiten el rango que él tiene que es hasta 38 que es hasta 38 un grado más o menos te puede dar un indicio si hay personas con vida en alguno de esos puntos Son 23 sectores donde habitan aproximadamente 1300 familias La Organización del Poder Popular ha sido clave para dar la información exacta a las autoridades de cuántas familias hay cuántas calles cuántas mujeres hombres y niños 75 casas colapsadas total El resto son parciales 20 parciales 20 parciales Tenemos un aproximado de 115 niños 115 niños 115 niños ¿Algún desaparecidos? Tenemos 10 desaparecidos 4 fallecidos identificados La vaguada dejó sin servicios públicos a toda la zona pero los trabajos comenzaron para restablecer la electricidad la telefonía el internet Caída la noche continuaron las acciones para ganarle tiempo a la lluvia que amenazaba de nuevo Vean el impacto Bueno, para que ustedes tengan una idea de hasta donde llegó ¿no? Tapó al menos llegó hasta la mitad en algunas en algunas áreas tapó completamente Bueno, no has visto nada papá, papi ¿Cómo quedó todo? No, todo todo ¿Cómo? Están ahí buscando Esta casa está pillada pero está el techo marico No solamente para ayudar a esta gente Mi pueblo Escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes Más de vino de ti Tienes Only laughing El techo Ellos anades y necro Héroes nacionales de Venezuela Hallaron cinco personas vivas tras el deslave Héroes por siempre Merecen honores Dios lo Un milagro Dios quería ser en mí Se preparan para una nueva misión Esta vez rescatar a dos abuelos que viven montaña adentro casi en el epicentro del deslave de las pejerías De las 23 comunidades afectadas tres quedaron incomunicadas Solo se puede llegar en helicóptero o caminando horas y horas Las banderas rojas indican que es una de ellas Desde arriba se observa la magnitud de la catástrofe Literalmente la montaña se desprendió Cinco ríos confluyeron en esta quebrada la de los patos En 60 minutos llovió lo que en un mes se registra y creció ocasionando el desastre natural que dejó decenas de muertos desaparecidos y más de 700 familias damnificadas Llegamos al mero corazón donde el 8 de octubre la montaña crujió y crujió avisando que se llevaría todo a su paso Se desgarró el terreno como si se tratara del llanto incontrolable de la naturaleza En tierra los rescatistas con Adelaida y su esposo dos campesinos que se negaban a abandonar lo único que tienen sus siembras gallinas y animales Y comenzó el traslado Atrás quedaban sus recuerdos y una noche larga donde son testimonio del milagro de la vida Un puente aéreo humanitario no ha parado desde el primer día Es el sistema de gestión nacional de riesgo que se activa ante estos desastres Una mano solidaria que les decía todo estará bien Adelaida cuenta que el cielo se abrió como un diluvio como si se tratara del fin del mundo Se aferraron a Dios pero más allá les preocupaba el pueblo noble de las pejerías que no sabía lo que estaba por venir y la impotencia de no poder avisarlas Señalan que quedan aún personas por rescatar al menos otros dos abuelos En el helipunto donde confluye la fuerza de tarea aeroespacial protección civil paramédicos y bomberos que han venido de todas partes de Venezuela los esperaban como héroes sobrevivientes de una tragedia Están sanos y salvos pero con el dolor de haber perdido tanta gente noble buena y humanista ¿Cómo sobrevivieron? Tomado de la mano ¿Qué más te puedo decir? Y bueno orándole a Jehová no solamente por nosotros porque sentían que estábamos a salvo lo nuestro era el sufrimiento por las personas de tejería porque sabíamos que todo venía hacia abajo Las labores de rescate y búsqueda siguen incansablemente hasta lograr conseguir a la última persona desaparecida Madeline García Telesur Las Tejerías Venezuela Sabemos lo que está pasando en tejería y nosotros somos los que nos sumamos para ayudar a esa gente que está necesitada por allá como siempre lo he dicho Dios bendice a uno para uno bendecir a los demás Gracias Bueno mi gente activo buenas noches exactamente a las 11 y 40 de la noche vienen llegando las grúas en su tercer día y recolecta mi gente vamos a presentarle la grúa hermanito ayúdenme con la grúa número uno aquí estamos alegres contentos y felices porque el pueblo de Táquira respondió en este momento vamos a presentar la grúa número uno ¡Venga mi gente! ¡Venga presentarle la grúa número uno! bueno mi gente como se lo dijimos somos Táchira somos Tejería somos Venezuela allá vamos vamos a cargar los camiones y bueno Dios los bendiga a toda la gente bueno bendecida noche vienen llegando las grúas exactamente a las 11 y 30 de la noche acérquese por si esa hermosa esta es la grúa que estaba para lo que era San Antonio Cristóbal y sus alrededores aquí tenemos todo este personal que está activo esa gente no duerme y si tenemos que no juega pasar la noche en claro aquí vamos a estar activos somos Tejería somos Táchira somos Venezuela bueno hola a todos aquí estoy en la plaza Drácula del Viñedo bueno con toda la gente que nos acompaña que han venido a apoyar y ayudar miren yo hoy me siento profundamente orgulloso de ese carabueño de verdad profundamente orgulloso y la razón por la cual digo esto es porque no dejan de llegar carros camionetitas motos gente a pie trayendo prácticamente lo que puedan